Haz esta poderosa oración sólo si amas de verdad a la persona a la que se la dirigirás, porque la tendrás a tus pies. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, no olvides suscribirte. E iniciamos al instante. Dirás el nombre de la persona que deseas. Te llamo junto a esta petición porque eres tú la persona que siempre he esperado y he querido en mi vida. Eres tú aquella persona que logrará atraer mi corazón y mis sentimientos. Eres tú quien llama hoy mismo mi atención. Por eso, realizo esta petición para que bajo el poder del ángel Bewell, nuestro amor pueda surgir como lo deseo, para que podamos tener esa relación que tanto hemos deseado. Podamos ser esa pareja feliz, esa pareja que no teme a nada, liberando y soltando cualquier atadura que nos apriete, superando obstáculos por difíciles que nos ponga la vida. Hoy tú, dirás el nombre de la persona que deseas, estarás junto a mí porque te atraigo por medio de esta poderosa oración. Te amo con fuerza y verdaderamente. Por eso te atraigo como el cordero manso para que estés a mis pies, para que siempre obedezcas a mis órdenes, para que por medio de esta oración yo pueda dominar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu y así pueda poseer cada una de las partes de tu ser. Yo quiero ser la fuente celestial de tus sentimientos. Quiero ser yo aquella persona por la cual hagas todo lo necesario. Quiero ser yo la persona que muestres ante las demás, para que todos sepan que estamos juntos. Hoy quiero que nuestro amor sea verdadero. Por eso realizo esta oración con toda la fe y la devoción que tengo en mi corazón. Para que tú vengas ahora mismo y me ames igual o mucho más de lo que yo lo hago. Sé que tu amor será sincero y tu respeto siempre será bien recibido de mi parte, porque me amas verdaderamente. Porque tendré todo a tu lado y tú estarás rendido completamente a mis pies, como un cordero manso, como un perro fiel. Serás mi amor eterno y obedecerás cada uno de mis mandatos. Harás lo que sea por darme felicidad y sentirás enorme tristeza cuando veas que me alejo de tu vida. Hago esta oración al ángel Mijal, porque él será quien guíe nuestro camino, lo ilumine y lo bendiga. Sé que tú, ángel amado, escuchas hoy mis peticiones. Por eso te solicito y te suplico que estés a mi lado, en cualquier circunstancia, por difíciles que se pongan los momentos. Tú estarás siempre a mi lado, caminando conmigo. Me amarás fuertemente y me cubrirás con tus hermosas alas, brindándome la seguridad y siempre la esperanza de tener felicidad. Brindándome siempre la paz en mi corazón y el entusiasmo para seguir avanzando durante todos mis días. Para poder recibir el amor de esa persona que tanto deseo. Para poder disfrutar los momentos que tú tienes en mi vida. Para poder hacer cumplir lo que tanto he querido con esta persona que hoy deseo. Quiero que mi ser amado hoy me quiera mucho más que ayer, y que a medida que pase el tiempo, su amor crezca y se vuelva completamente enorme e indestructible. Quiero que todas aquellas personas que hoy han estado junto a nosotros con el deseo de querernos alejar, se vayan de nuestras vidas. Que se vayan lejos. Que se queden en donde no nos afecten. Quiero que nuestra relación esté guiada bajo tu bendición y bajo tu poder. Para que sea duradera, eterna y amorosa. Te pido poderoso ángel amado, que hoy tú me des el milagro que tanto deseo. Que yo pueda haber convertido en un cordero manso a la persona que tanto deseo. Que yo pueda ver y vivenciar con facilidad como su amor es sincero y verdadero. Quiero que tú ángel amado guies mi camino. Me muestres el paso a paso de mi vida, para que así yo no cometa errores. Para que pueda recibir con mis brazos abiertos a la persona que tanto deseo hoy. Te pido ángel amado, que seas tú quien me brinde la bendición eterna, la prosperidad y el crecimiento sentimental de mi ser amado. Que él venga ahora mismo y siente una paz y una tranquilidad conmigo, para que no se quiera ir de mi lado. Que sea yo su más grande orgullo. Que sea yo esa persona por la cual mi ser amado enloquece completamente y diariamente. Que día y noche me piense y cuando despierte de sus más profundos sueños, lo primero que vea en su pensamiento sea mi imagen, amándome, deseándome y queriendo estar a mi lado, con temor de perderle. Por favor, hoy tú atrae a mi ser amado completamente doblegado a mis pies, arrepentido por cualquier mala acción que ha tenido conmigo, dispuesto a cambiar completamente para hacerme feliz. Hoy estoy frente a ti, ángel poderoso, para que tú me brindes tu bendición. Me ayudes a cumplir mi deseo y así yo poderte agradecer por el resto de mi vida. Dirás el nombre de tu ser amado. Ven a mí, ven ahora mismo. Te espero con el amor eterno para entregarte. No detengas tu caminar. Ven completamente doblegado ante mi amor, ante mi belleza, ante mis más profundos sentimientos, brindándome lo que siempre he querido recibir de ti. Ven y no tardes ni un segundo más. Y sé que con ayuda de mi poderoso ángel, así lo lograré. Por eso, en muestra de mi fe, haré esta oración desde hoy, durante siete días consecutivos, sin falla alguna. Escribe en los comentarios las iniciales de la persona a la que van dirigidas, para reforzar tu deseo. Y hazla junto a esta poderosa oración, para que la persona que deseas se desespere y te llame al instante.